Cristo, tu cruz es respuesta real Para este mundo, para este tiempo Te oyen temores Eres camino, eres verdad Eres la vida No tengo miedo de la libertad No tengo miedo, Señor, de la vida Me quiero entregar Toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré Alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo santo Que junto a mi canto se harán fuerte luz Para que vean tu rostro, Jesús Hombres con sed Hombres valientes que quieran seguir Tu caminar Albert herido, reinando en la cruz Dices mi nombre, suenan tambores Al escucharte Oigo las voces De aquellos hombres que tienen hambre No tengo miedo de la libertad No tengo miedo, Señor, de la vida Me quiero entregar Toma mis manos, mi voz y mi amor Toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré Alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo santo Que junto a mi canto se harán fuerte luz Para que vean tu rostro, Jesús Hombres con sed Hombres valientes que quieran seguir Tu caminar Santa María Me aconoco a tu amor Me aconoco a tu amor Toma mis manos, mi voz y mi amor Toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré Alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo santo Que junto a mi canto se harán fuerte luz Para que vean tu rostro, Jesús Hombres con sed Hombres valientes que quieran seguir Tu caminar